No puedo entender lo que había pasado Son muchos los años y el daño causado Nunca olvidaré lo que pude tener Pero no pude pensar lo que podía pasar No puedo entender lo que había pasado Son muchos los años y el daño causado Nunca olvidaré lo que pude tener Pero no pude pensar lo que podía pasar Ya no quiero nada, son cosas muy extrañas El corazón me engaña, mi mundo está que estalla Creí lo que sentías, pero mi mente siempre me dijo que me fallaría Repito nuevamente, no sales de mi mente Un sentimiento consecuente nos daña de repente Porque el amor es un delincuente Que se roba nuestro órgano latente No puedo entender lo que había pasado Son muchos los años y el daño causado Nunca olvidaré lo que pude tener Pero no puedo pensar lo que podía pasar No puedo entender lo que había pasado Son muchos los años y el daño causado Nunca olvidaré lo que pude tener Pero no pude pensar lo que podía pasar Dime por qué lo siento ¿Por qué no me haces tan contento? ¿Por qué ya no sigo con ese aliento? ¿Por qué no dices nada? Declaro que siempre serás mi linda vida pasada Tú sabes bien mujer Que el mañana no fue ayer Nunca quise lastimarte Quisiera encontrarte Al cerrar los ojos mis sueños dicen que regresaste Regresaste Mira tu cuerpo, tu boca, tu mirada Flor de primavera Dejaste mi alma enamorada Fuiste mi mujer, la primera en besar El amor llegó y en el olvido quedó Como una estrella fugaz De esto se trata Entonces nena, déjate llevar con calma Dejemos los dramas que te enciende la llama Tú eres la que me atrapa Y te por seguro que te cuidaré como una dama Una dama No puedo entender lo que había pasado Son muchos los años y el daño causado Nunca olvidaré lo que pude tener Pero no pude pensar lo que podía pasar No puedo entender lo que había pasado Son muchos los años y el daño causado Nunca olvidaré lo que pude tener Pero no pude pensar lo que podía pasar No puedo entender lo que había pasado, son muchos los años del daño causado Nunca olvidaré lo que pude tener, pero no pude pensar lo que podía pasar Acoy, 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 esperanza, si no, si, si